Hola y bienvenido a tu canal, Adextv. En esta ocasión te voy a enseñar a cómo cambiar el teclado de tu celular Samsung al teclado Gboard de Google de manera rápida y sencilla. Descubre cómo aprovechar las increíbles funciones de Gboard como la escritura por deslizamiento, emojis y traducción integrada. Si te sirve el vídeo, házmelo saber en los comentarios. Te invito a que me dejes un suculento like, te suscribas, tengo más tutoriales chulos en mi canal, échales un vistazo y sin más preámbulos, ¡dentro vídeo! Lo primero que tenemos que hacer es irnos a los ajustes del teléfono, deslizamos hacia arriba y nos vamos a la aplicación de ajustes. Una vez que estemos aquí, nos vamos un poco para abajo hasta donde encontremos la opción de administración general. Entramos y ahora nos vamos donde dice lista de teclados y predeterminado. Una vez que estemos aquí, nos tenemos que ir al apartado donde pone Gboard. Si a ti no te aparece esta opción, entonces vas a hacer lo siguiente. Nos vamos a la Play Store, decir que este proceso es válido tanto para Android como para iOS. Y una vez que estemos en la Play Store, en la lupa vas a escribir Gboard y te va a aparecer este resultado. Entonces a ti te va a salir para instalar, yo ya lo tengo, así que me da para abrir. Pulsamos ahí y te va a salir de esta manera. El paso número uno sería habilitar en ajustes, así que pulsamos ese botón y nos va a llevar a esta parte donde estábamos antes. Lo único que tenemos que hacer entonces es darle a activar, pulsamos este switch, aceptamos aquí. Y ahora nos vamos a ir a la parte superior donde pone teclado predeterminado. Y aquí ya te estaría apareciendo la opción para poner el teclado de Google de Gboard. Si tú te tardas mucho te va a aparecer este pop-up, no pasa nada. Le das a seleccionar método de introducción. Y aquí pues ya lo mismo lo seleccionas. Desde aquí marcamos Gboard. Y ahora si nos vamos a una aplicación para escribir, nos aparece ya este teclado. La verdad que está bastante chulo en comparación al teclado de Samsung. También tenemos diferentes opciones. Si le damos aquí nos va a aparecer la opción para configurarlo, para poner un tema, el portapapeles. Por ejemplo, vamos a estar cambiándole el tema. Pulsamos ahí y aquí tenemos diferentes opciones, diferentes colores, tonalidades, dibujos, fondos y demás. Voy a estar seleccionando, por ejemplo, esta playa de aquí. Pulsamos, aplicamos y de esta manera tendríamos este teclado más chulo en comparación al que nos trae Samsung por defecto. Si te ha servido este video, házmelo saber en los comentarios. Y si te gusta, déjame un suculento like, suscríbete, compártelo con tus amigos porque la información se comparte. Y conmigo será hasta el próximo video. Goodbye.